Vestir como abuelo. La fuerte tendencia entre los silenials. El 2024 parece tener preparado un prometedor viaje a los armarios de los abuelos, y es que en una fusión con el pasado, esta tendencia del abuelo ecléctico promete sacar a relucir nuestro lado más creativo con diversos colores y estampados. Según los reportes de tendencias de este año en Contrast, la generación Z ha posicionado la estética de Eclectic Grandpa, donde los sweater vest, cardigans, tejidos y mocasines se han convertido en los principales protagonistas. Esta tendencia permite mezclar estilos como el oversize, las camisas blancas con un chaleco como toque final, los abrigos largos y por supuesto zapatos que desafíen la monotonía en contrastes de tonos. Las faldas largas también son un must y pueden ir combinadas con un suéter ya sea del mismo tono, o jugar con estampados de cuadros o creativos bordados. Esta nostalgia por lo vintage ha sido también vista en diversos famosos como Gigi Hadid, quien incluso ha complementado sus outfits con corbatas de colores. Con la moda del abuelo ecléctico lo importante será el plasmar tu estilo y modernizar con tus propios accesorios como bufandas, lentes, tenis o elementos que te caractericen. Definitivamente, esta moda permite crear outfits acogedores, que además proporcionen calor en épocas de frío. Calcetas y guantes también están permitidos. ¿Te gusta como luce?